¡Mochilán! Los láseres Dentro de poco vamos a estar en Marte Algunos y otros acá Y va a ser así la relación Y ahí ya me tenés que preguntar ¿Qué onda la vida en el espacio? Y bueno, los efectos del encierro Estar en otro planeta Va a ser así la chapla Y es un preámbulo Yo creo que esto fue un preámbulo Imagínate estar seis meses en una nave espacial Increíble Increíble Yo te digo que Al principio tenía mis dudas De si iba a poder hacer esto Que es un placer para mí Que es presentar y conversar con artistas Y personalidades Y bueno, ha sido un cable a tierra A nivel personal De poder tener este vínculo Que siempre he tenido De conocer gente De compartir música De compartir artistas Por lo menos La virtualidad me ha dado esto Que algo es algo No sé cómo vos siendo músico Has podido Mirá Yo siempre aprovecho las circunstancias Y saco el máximo provecho De lo que el universo me pone adelante Así que En esta época Fuimos para adentro Y después hacia afuera Renovados Pero yo creo que la virtualidad Si bien la piel Y el calor Son fundamentales Y existen y están Y van a estar siempre El tema de la virtualidad Tal vez permita Relacionarse con gente Que está muy lejos En distancias físicas Y poder entrevistar gente Viste Que está en Chile O que está Y que antes no era tan Claro Tan dado el tema ese Y ahora va a quedar Era difícil Eso pasó Te digo Me pasó bastante Este año Y el anterior De hablar con gente De México De Estados Unidos De España Con otras zonas horarias Viste que también Era hasta difícil El tema de la telefónica Que siempre las telefónicas En radio son más cortitas Porque hay como Engancharse al otro Que está Haciendo algo Y sí Eso está buenísimo La verdad Poder tener ese acceso Más inmediato En cualquier parte del mundo Sí Va a quedar como complementario Nos va a dejar eso Vas a hacer entrevistas En vivo Ahí con alguien Y de repente Vas a entrevistar a alguien Virtualmente Y ya es como que Suma Me parece Claro Claro Contame un poco Sé que están ahí Trabajando en un álbum ¿Es el primero De True Love Del proyecto Así digamos El primer larga duración Sí Es el primero Entregados La verdad que Ya hemos grabado Casi todo Ajá De hecho el martes Sale El primer corte De esta nueva Porque lanzamos hace un mes Algo de la Génesis Que Pre-pandemia Antes de la Guerra Mundial Digamos Y ahora El martes Sale el primer trabajo De la nueva era Con Anel Paz A la cabeza En toda la parte De grabación Mezcla Mastering Una alegría La verdad que Estamos muy contentos Por cómo está sonando La verdad que Lo estoy disfrutando Un montón Y el martes sale Con videoclip El primer corte Y bueno Sucesivamente Vamos a ir lanzando Cositas Con la idea Y el sueño De que bueno 2022 Ya podamos lanzar El disco Enterito ahí Que bueno En esta era Efímera Donde la atención humana Es tan corta Donde los estímulos Son tantos Ojalá que Haya gente Que pueda Escuchar nuestro disco Como hacíamos antes Entero Que yo trato de hacerlo Todavía Como ver una película Escuchar un disco Y bueno Ahí va a estar A disposición Del público La audiencia Para compartir Bien Bien Esto es un tema A mí Te digo Si la gente Se ve una peli Completa Con los discos Va a seguir pasando O quizás Le das una escucha rápida Y después Si lo escucha Bien lento Completo Eso seguirá ocurriendo Con otros Mecanismos Porque a veces Nos viste que Netflix te permite Dar pausa A una peli Aunque esté buena Porque querés Ir al baño Porque te tocó Timbre a alguien O porque tenés Que hacer algo En un trabajo No sé Entonces Después seguís Pero Podés repetir Y verlo de vuelta Y eso pasa con los discos Que después de varias veces Se escucha completo Y en un día Te cayó mejor ese disco Porque estabas de viaje Y podías estar más En conexión con la canción Con todo el álbum Así que bueno Genial que quieren Hacer un álbum completo Me gustó también Carlota Esta sesión en vivo Que fue filmada En Saldías Pueblo Cultural ¿No? Exacto Donde Estuvimos Donde se Cocinó este proyecto Que si bien Lo traíamos de antes Con Vicky Que además Mi compañera De vida En Saldías Cuando encontramos Ese espacio Largamente soñado Y pedido al universo Apareció acá Cerca de casa Fue algo como Viste como es el universo La verdad que A mí no me ha fallado nunca Ahí se cocinó esto Y entonces La culminación De mucho laburo Fue decir Hagamos Antes de entrar En la etapa Ya con Danel Ya un poco más Institucional Si querés Dijimos Hagamos algo Para cerrar este proceso Y grabamos ahí Y filmamos varias canciones Y ya con Anel Decidimos lanzar Carlota Como Number Uno Viste De bueno Para que Mostrar eso Que no quedara En el olvido Muy bien Muy bien Y te digo Tiene un estilo El grupo El proyecto Que a veces parece olvidado En este país Pero es un formato De rock No tan Tan agradable De escuchar ¿Por qué Les surge Hacer este tipo De música? Mirá Te puedo contar Lo siguiente Que es Acá estoy Voy a pensar Con vos Porque la verdad Que nosotros No hay un proceso Racional En realidad Nos movemos De forma Como si querés Intuitiva Y lo que nos sale Y como Yo creo que realmente Si vamos a hacer un análisis Yo creo que somos Cantautores Que nos gustan las canciones Y que nos gusta La gente Entonces Hacemos canciones Para nosotros Y para compartir Con la gente Y para la gente Claro Y entonces Está Si querés Es un concepto Como folclórico Hacer canciones Para ir a cantar A la feria Viste Y que la entienda El abuelo Y que la entienda El chico Y una energía Vibratoria Sencilla Si querés Entonces Creo que Zulop Es eso En definitiva Y yo como Escritor de canciones Como compositor Siempre fue Como un poco Estar caminando Por los pasillos De la música Y de repente Aparece Una idea Y eso Sucede Se escribe Y se baja Y después Si pasa Si querés Por el laboratorio De acomodarlo Para que no sea Un divague total Porque a veces Uno que analiza Es algo muy Muy Bizarro Si querés Entonces después Uno termina de pulir Y hacer una canción Pero esa es La forma En que creamos Y eso es lo que Lo que es To love Digamos De lo compositivo De las canciones Bien A mí me hace recordar Mucho Ese rock Estadounidense De ruta O de feria Tan agradable Para la tarde Para la noche Para el día Pero agradable Que quizás Siento que no había Mucho en el país Últimamente Aunque sí lo hay Por supuesto Argentina tiene 100.000 millones De artistas Pero digo Así digamos Sonando mucho En medios tradicionales O en playlists Y está genial Que suceda Se necesita Esa diferencia De estilos Que se mantenga Que haya De todo un poquito Es fundamental Te quería preguntar Primero Por Bueno Por Anel Paz Que justo nosotros Le hicimos una nota Hace poquito Y lo conocimos Un poco más También en forma virtual Y nos contó Su experiencia Como músico Con su grupo Y también Lo que hace en la producción ¿Cómo To love Se junta con él? To love Se junta con él Porque Cuando Nosotros Entramos a Saldías Después de la euforia inicial Que era Saldías es un lugar Donde hay mucha energía Entonces Mucha joda Al principio Euforia Zapar en todas las salas Correr Cuando pasó Esa primera etapa Dijimos Bueno A laburar Entonces Teníamos Sabíamos que queríamos Avanzar con esto Que queríamos llegar A la gente Queríamos llegar A las audiencias Y entonces Nos pusimos a hacer Un gran catálogo A bajar todo lo que teníamos Para poder compartirlo Con gente de afuera Que nos ayudara A ordenarnos Y entonces Dimos con una agencia De marketing Amiga Muy buena Y una de las personas Que nos ayudaba Un tipo Muy conocido En la música Él Que aparte Muy amoroso Con nosotros Nos conectamos Viste De un lugar Así Profundo Él nos dice Mirá Conozco una persona Un productor Que creo que va Con esta Va con ustedes Y ahí nos Involucra Con Anel Y la verdad Que con Anel Fluyó rápidamente Primero del corazón Y desde lo humano Y con toda naturalidad Después lo musical Francamente Es para nosotros Realmente Creo que fue Una causalidad Y así Así dimos con él Y bueno En pandemia Nosotros en la costa Donde quedamos atrapados Nos fuimos de vacaciones ¿En dónde quedaron? En Pinamar En Pinamar Nos fuimos con la familia Y quedamos ahí Atrapados con la familia Este Ahí Mucha charla Virtual Con Anel Mucha y de vuelta Todo el año Charlando Compartiendo Viendo Y finalmente Él agarra Nuestro catálogo Con Pablo Turquetti Que trabaja con él Que es otro Corazón latiente Y Hacen Lo que nosotros No sabíamos Realmente hacer O no podíamos Que es Decir De todo esto que hay Vamos con esto Como que agarró La síntesis Este Y bueno Acá estamos Bueno bien Qué importante Que es a veces Primero Que te recomienden Alguien que da Con el perfil De ustedes Y que esa recomendación Realmente funcione Que haya fluidez Que no sea forzado Que no sea O a veces Viste Al principio No funciona Y después funciona Pero en primera instancia Es un poco nerviosa Un poco de idas y vueltas Bueno Con ustedes No Con Anel Desde el principio Todo bien Sí A veces sabemos A veces sabemos que queremos Y a veces no Pero en realidad Termina siendo lo que queremos Que es un tipo Transparente Amoroso Eficiente Divertido Profesional Viste Si te das cuenta En el camino Y decís Y decís Gracias otra vez Gracias por Por tirarla Viste Bien Y estos pedidos Al universo Me interesa también Preguntarte un poco Se trata de una conducta Que tienen ustedes Vos y Y tu pareja Y Vicky Para lo que es La vida Sí Para todo Para todo Fue un trabajo largo Entender lo que Y sigue sucediendo Que es lo que uno Realmente quiere Y después La intención Y el propósito Interno Es adentro Es pedir Es como una especie De oración Pero no Si no simplemente Es Quiero esto Adentro Y sostenerlo Y la verdad Es que A mí Me han sucedido Todas esas cosas O sea Yo estuve un año y medio Estaba trabajando Acá en Buenos Aires Vivía acá Estancado con mi vida Conflictuado Con lo que Me tocaba hacer Y yo pedía Todos los días Pedía naturaleza Y pedía El mar El mar Viste Quiero vivir cerca del mar En la naturaleza Y el universo Me encerró En cuarentena En el mar No es que me dijo O sea Viste como trabajo El universo Me dijo Vos querías mar En la naturaleza Acá estás encerrado Acá estás Con mi mujer Dicíamos Esto es una locura Y bueno Creo que hay mucho de eso Hay que Pedir y ser agradecido Y no sé Uno como que va Atrayendo Lo que Lo que necesita Me gusta Me gusta esta charla Desde este enfoque Que bueno Es algo que también De alguna manera En el último tiempo Estuve Leyendo O aprendiendo O conversando Y está genial Que lo puedas contar Desde tu visión Quisiera preguntarte También Cómo llegan A conectar Con un súper Guitarrista Argentino Como Nico Verde se actúa Que es un fenómeno Del sonido Del rock De todo No me digas Que también Quisiste Que te dieron Un crack En la guitarra Y apareció No Con Nico Tenemos como Familia Política En común O sea Mi familia Es una enredadera Quiero decir Es como No es una familia Digamos Ordenadita Todo Sino que hay como Repartidos Entonces Nico Es hermano De Nico es hermano De la mujer De El hermano De mi hermana Te juro que Es una risa Cuestión que Compartimos Eventos familiares De vez en cuando Viste Y cuando Estábamos por grabar Y estábamos buscando Guitarrista Estábamos un día Ahí con él En un evento familiar En la pileta Boludeando Y le conté Y le digo Pará Bueno ¿Te estás para hacer Las violas? Sí, sí, sí Bueno Y así fue Se sumó Una alegría enorme ¿Viste? Y aparte justo Todo muy natural Me encanta Y aparte Él en San Díaz Acababa de agarrar La sala Enfrente a nuestra sala O sea que fue Sí, fue bastante Ahí Sencillo Digamos Escuchame El disco Que van a sacar ¿Tiene nombre? Se podría llamar Gracias Universo Me parece Mirá No tiene nombre Y podría ser Gracias Gracias No, no Gracias es una palabra Que Te mantiene A mí me mantiene Viste Feliz Alegre Y agradecido Siempre hay cosas Para agradecer Y siempre hay cosas Para quejarse Con lo cual Siempre El agradecimiento Y aparte No sé si lo notás vos Pero a veces Yo observo Hoy por ejemplo Tuvo una reflexión Hace un rato De momentos De No sé De un grupo de Whatsapp De gente Con la que uno comparte Y que hay momentos De tensión Discusiones tontas Pero que explotan A veces Por pequeñeces ¿No? Explotan un tiempo Un rato Whatsapp 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 Y después se pasó Y uno piensa A veces ¿Cómo puede ser Que todavía estamos En esa distancia Aún con una super pandemia Que modificó Bastantes cosas En el mundo Y todavía tenemos Esos pormenores ¿No? En las relaciones humanas Y Para mí El Whatsapp El desplante Es como la bocina Uno acumula frustración Y después la descarga Por algún lado Pero la frustración Es interna Y se genera Por cuestiones internas Yo creo que todo Se cura adentro Adentro está El poder personal La queja Es una manifestación De falta de poder Cuando vos Te quejas Hacia otro Le estás dando Tu poder Porque lo estás Haciendo responsable De tu realidad ¿Entendés? Entonces cuando vos Asumís Tu responsabilidad Sobre tu lugar Y te das cuenta Que vos tenés El poder De modificar eso Y no el otro Sea quien sea Bueno ahí Empezás a construir El poder interno Yo estoy en ese camino Permanentemente Que es Que no O sea Llueva o sale el sol Yo Me baso en lo que pasa Dentro mío Y trato Trabajo para eso Me encanta Para que no No sea Fuera Las fuentes de poder Y he modificado Mucho mi vida En esa línea Y la pandemia Me ayudó Mucho A encontrar silencio Y el silencio Es la madre De lo desconocido Y lo nuevo Si uno está En un lugar Donde no quiere estar Quiere algo nuevo ¿Dónde está lo nuevo? En lo desconocido ¿Dónde está eso? En el silencio Adentro Y ahí es como que Empieza la intuición Que son esas verdades Y certezas Que te bajan A las cuales no llegás Por un proceso lógico O de razonamiento Son cosas que Bajan Vienen del silencio Es un tesoro De ahí viene la música también Me encanta Me encanta Esta conversación Y el tono Que estamos teniendo Creo que es Un nivel muy bueno He tenido Ese tipo de conversaciones Con artistas Con los cuales hemos conversado Este año Y el anterior Así que es genial Poder compartirlo Con vos, Chapi Quisiera preguntarte Algo que es medio básico Para cualquier artista Con los que hablo Pero me parece Que siempre está bueno Descubrir historias personales ¿Cómo llegaste a la música? ¿Cómo llegué a la música? El primer recuerdo Y acá voy a hacer Lo que hizo Miles Davis Viste que él Siempre habla De su primer Contacto con la música Un saludo A toda la gente Que se sumó Vamos todavía A muchos amigos Qué bueno Este Mi Mi primer relación Con la música Tocando Fue Una guitarra Que tenía mi abuelo Una criolla Yo tenía Cinco o seis años Y yo la agarraba Y jugaba A lo siguiente Me ponía como A tocarla así Muy despacito Iba tocando Cada vez más fuerte Más fuerte Más fuerte Más fuerte Iba después Cada vez más despacito Hacía como esta cosa Y me imaginaba Que estaba Como que había un rancho En el campo Con una luz Y que Uno se iba acercando Y esa guitarra Se escuchaba Cada vez más fuerte Cada vez más fuerte Uno pasaba Y cada vez más bajo Cada vez más bajo Hasta que desaparecía Esa es una imagen De la mente fresca del niño Que todavía hoy Es increíble Así empecé A tocar Y después Bueno Con los años Con los años Con los años Mucho después A los 16 17 Empecé Como comedia musical En mi colegio Y después de eso A tocar Y a tocar Y a tocar Y cuando Terminé el colegio Me metí A estudiar música Ahí ya empecé Dije Bueno Quiero hacer esto Decidido Sí Completamente decidido Estudié Estudié mucho Realmente En la Escuela de Música Contemporánea Hice cuatro años Hice un posgrado En interpretación Y dirección De tres años Y Y después Bueno La verdad que Yo era más Esotérico Que técnico No quería ser Arreglador Partitura Sino que La verdad que Me gustaba El seibo La sombra La poesía Estudié mucha literatura Y me pasé ahí Escribiendo Y flasheando Como decíamos En mi época Mucho flash Así que Esos fueron mis inicios En la música Bien Me gustó que hablaste De la literatura Puede ser O creo Que siempre Aquellos artistas Que son destacados Por sus textos Tienen un profundo Momento de lectura Personal De leer libros De leer poemas De leer cosas Y surge ahí La inspiración ¿Verdad? Sí Uno siempre está A hombros de gigantes En la literatura Porque lo que uno va Va Digamos La misión Más allá De la misión personal Hay una misión Colectiva Del artista Que es Mantener viva La llama Del virtuosismo Como belleza La obra de arte Es esa cuestión Para mí Que te deja La mente en blanco Como un atardecer Algo que Y uno como artista Siempre Está en pos de crear Un atardecer Porque uno es naturaleza Es una manifestación De la naturaleza Y acá vuelvo Al tema del silencio En el silencio En la conexión En la sensibilidad Uno puede manifestar Belleza Y esa belleza Da alegría Da vida Da Y el artista Que uno Mira Y consume Y que lo conmueve Trae eso Y es muy grande Es una montaña gigantesca En la cima Están los clásicos Esa gente Que de repente Canaliza algo Que no es de ellos Es del universo Es nuestro Y uno está En ese lugar Digamos Así que sí En la literatura Desde muy chico Antes que la música Yo empecé a escribir Antes que la música Sí, antes que la música Empecé a leer y a escribir Poesía Soy Un gran lector de eso De la escuela clásica Leí de todo Absolutamente de todo ¿Y que había en tu casa Libros? ¿Cómo fue que de repente Te empezaste a vincular Antes que la música Con la poesía Y la literatura? Y porque mis padres Eran más lectores Que músicos No eran músicos Pero sí eran personas Que leían mucho Este Entonces Siempre estuvo presente En mi casa Uno es chico Y ve a sus padres Leyendo Este Y después Me estimularon eso Y bueno La verdad que Eso estuvo siempre ahí Desde muy chico La guitarra no estaba En mi casa Digamos Este Interesante ¿No? Como Las historias de la infancia De cómo uno se va criando Terminan Repercutiendo En tantas cosas ¿No? Qué importante Que es eso Que es vital La infancia Sí Fundacional Cimientos De todas maneras Yo te digo Que hoy en día Trabajo Para ser una persona Sin pasado Sin condicionamiento No ¿Por qué? ¿Porque el pasado ata? ¿Es por eso? Y porque condiciona Condiciona Uno ¿Cómo vas a ver lo nuevo Si estás Condicionado Por lo viejo? Digamos Uno Ya es la síntesis De su pasado Hoy En el presente Y eso Está muy bien No No puedes escaparle A eso Pero Sacarse el pasado El álbum de recuerdos El álbum de fotos Las cosas guardadas Todo eso No Lo nuevo Vacío Para mí el nuevo paradigma Es un paradigma de vacío Porque para mí Hay un cambio muy grande En el aire Que es completamente nuevo Y cuanto más vacío De condicionamientos Y de De experiencia Estés Mejor Porque estás más permeable Y este cambio Decís que llegó Con la pandemia No solamente por la pandemia Sino llegó a nivel Humanidad Y yo creo que está pasando Es algo que sucede Está en proceso Está siempre en proceso Es un cambio permanente Tu cuerpo Va a ser otro cuerpo En tres días Todas tus células Se van a renovar Uno tiene esta sensación Esta percepción De que el mundo Es un lugar sólido Y no lo es O por lo menos La ciencia más avanzada Dice que no lo es Un hueso Tuyo Son células En movimiento Son átomos Entonces El cambio es permanente Hoy hay un cambio Muy claro Manifestado Esta pandemia Es algo muy Muy manifestado Concretamente Está Entonces Para mí Hay un cambio De paradigma A mí me cambió La pandemia Completamente Me ayudó a consolidar Cuestiones que yo venía Intentando Cocinando O evadiendo Inclusive Me ayudó a A materializarlas Entonces Más evidente que eso En la experiencia personal Que un cambio No hay Y entonces Hoy trabajo En esa línea De todo este aprendizaje Que vino Y me propone Vacío Vacío Silencio Y por ejemplo Cuando estás Revisando tu obra Las canciones Que vas creando ¿No? ¿Hay seguridad De lo que De lo que vas haciendo? ¿O Hay momentos En donde Sentís que lo que hiciste No estás conforme Por ejemplo Que la obra Una canción No la verdad Y te sentís bien Te sentís mal Con eso Era Era mucho más Influenciable De mi obra Antes Y sufría Como un perro Este El juicio Permanente Esa búsqueda De la excelencia Esa búsqueda De la belleza Que no llega Y ahora Uno se va Como liberando Y entonces No hay Un juicio De valor Y hoy Es como que Cambia La forma En que percibís Lo que haces Porque al haber Vacío Se van Desarmando Esos sistemas De juicio De apreciación Y ahí está El tema Del vacío Es ese contacto Fresco Con el presente ¿Viste? Ahora Sí Me ha pasado Que hay cosas Que me gustan Cosas que no Cosas que se pueden Trabajar Cosas que no Momentos Donde algo me gusta Y momentos Donde no Me pasó Con canciones De terceros Que no me gustaban Y un día Me encantaron Por eso creo que No creo que haya un sistema Creo que es uno En relación con Con los estímulos externos Pero como te dije antes Yo trabajo Para que esos estímulos externos No me afecten emocionalmente No te afecten Claro Sí Sí Que eso me parece Que era algo más No de estos tiempos Que como decías De cambios De renovación De constante evolución Sino que antes Me parece que había mucho Por ejemplo En los artistas De que Siento que De sufrir Cuando una canción No explota Cuando un disco No vendía copias Cuando el videoclip No era Un hit Que antes quizás O todavía Supongo que debe pasar Un artista Saca una canción Y está atento A la expectativa De si esa canción Fue un hit Y en base a qué es un hit Si el hit Era que tenga muchos plays Si el hit Era que esa canción Llegue a más familiares Si a alguien le decía Un comentario negativo ¿Qué pasaba? Con eso se lo influenciaba Mucho en hacer más canciones Y lo deprimía Esas cosas Que siempre han surgido No solamente En la música De capo Estamos hablando Un poco de eso Pero está buena Esta perspectiva también Del vacío Desde el lugar Sí A ver Esto es un camino Y no hay que conectarse Con los resultados O sea El resultado Es el camino en sí Es hacer Buenas canciones Que te gusten Lindas Sería compartirlas Hacer algo Sustentable Hacerlo con amor Hacerlo con entrega Con amor principalmente Para uno Y para el prójimo Porque uno puede Solamente dar lo que tiene Entonces si vos no tenés amor Por vos Y no te cuidás ¿Qué vas a darle al otro? Entonces ahí Está el trato responsable Para con uno Entonces sí Hay análisis De las canciones Me gusta más Me gusta menos Son análisis técnicos No emocionales Y después me encantaría Que sea un hit Me encantaría Que sea un hit Pero yo estoy contento Hoy Porque las canciones Que grabamos con Anel Las escucho Y están buenísimas A mí me gustan Huevo Y no me pasó siempre No me pasó Porque creo que No estaba en esta Estancia de madurez musical Y porque tampoco Estaba en esta Estancia de madurez humana Donde puedo Conectarme con lo que hago Desde un lugar Responsable y amoroso Conmigo Donde me cuido Me encanta ¿Cuántas canciones Se hicieron con Anel? ¿Cuántas tienen ya listas? Cinco ¿Listas? Ajá Una Que sale el martes Casi ¿Listas? Cuatro Ponele que están ahí En mezcla Detalles Pero están ¿El martes qué canción sale? Sale El primer corte Se llama En el camino Es una canción Que nació en inglés Hace muchos años Después La tradujimos A castellano Nos gustó mucho más Como quedaba en castellano Y Hicimos un videoclip Ahora en mayo En Chivilcoy Y ahora está todo listo Y El martes Sale Esta canción Que aparte Con la banda Que tenemos atrás Se suena todo Me da alegría Cuando escuchás algo Decís Esto suena Muy bien Te puede gustar o no Pero suena muy bien Estamos muy contentos Está todo preparado Entonces Sí Y hay Esas otras cuatro canciones Entonces ¿Crees que el álbum Sanelano Que viene Con estas cinco canciones Alguna más Que pueda surgir? Sí Yo quiero Quiero Meter Dos o tres más Pero también Tiene que fluir Esto Ojalá se dé Pero son cinco Capaz que sale un disco De cinco Y capaz que Metemos alguna más Yo calculo Que en octubre Va a venir otro tema Con video Porque bueno Estamos Soñando una gira México en noviembre Y un poco la idea Va a ser Lanzar Este segundo tema Del disco Con la partida Para México Pero bueno Hay que ir marchando Con la incertidumbre De los océanos Tranquilo En la incertidumbre Pero bueno Eso son Bien Se tiene que dar Lo de México Se tiene que dar Que encima Es un país Que siempre recibe También a los músicos Y músicos de Argentina Así que se tiene que dar Si, si No, no Estamos Es la idea Es la idea La verdad que La gente de México Son espectaculares Con nosotros Un cariño Un respeto Una Nada Halagos Todos halagos Y vos también Una banda Que ensaya ahí En Saldías Los bandas Los chinos Están ahora en México Quizás se los has cruzado Si, si Éramos bastante vecinos Estábamos ahí cerquita Hemos interactuado Si, si Vienen bárbaro Bárbaro Son Son chicos muy Muy determinados Me gusta mucho la música Los he visto tocar en vivo En el Festival de Saldías Sonaron bárbaro en vivo Bárbaro Este Que, viste La verdad que me sorprendió El sonido La calidad Son gente espectacular La verdad que Muy bien Bien Bien, bien Bien Vamos con la pregunta clásica Ya se la hemos hecho Mira, inclusive a ellos Y a todas las personas O a Anel También A todas las personas Con las que conversamos La pregunta clásica De este proyecto ¿Qué tiene Chappie De Too Love En su mochila? ¿Qué tiene Chappie? Mirá que divertido Te voy a decir Te voy a decir Exactamente lo que tengo Un traje de neopren Botas de neopren Guantes de neopren Capucha Un toallón Una parafina Y un peine de parafina Eso es lo que tengo Modo surfista Sí Qué buena onda Así es Así es Y la tengo ¿Vos de ir a Pinamara A surfear? No, no Nosotros vivimos En Chapatmaral Ajá Espero que nadie se enoje Pero es la capital Del surf Con Mar del Plata Y vivimos ahí Porque Mar del Plata Si no se va a enojar Si no la nombrás No, no, no Mar del Plata Es la colmena Pero Chapa Chapa es la ciudad Surfera Claro, claro Qué buena onda Una vez Una vez le he hecho Una nota A Martín Passeri En el 2019 Creo que fue Es mi entrenador Ah bueno Decirle que Si lo llegás a ver Que estuviste conversando Con los chicos de mochila A ver si se acuerda Ah sí, sí Le digo Lo admiramos No, es un campeón Martín Lo admiramos Es un sensei Es un sensei Es un sensei Tal cual Tal cual Qué cap Mirá que buena onda Bien Imagina Estarás contento Que ahora el surf Se volvió deporte olímpico Sí, por supuesto Lo miramos Surf y skate Lo miramos todo Con mi hijo mayor Sí, una alegría enorme Aparte para Argentina Es un deporte Es un deporte Que para mí Tiene todo Porque Es un deporte Que tiene la estamina Que necesitas Para entrar al mar Que los mares Son fuertes Y poderosos Y mucho respeto Por la naturaleza Tiene esa cosa De explosiva De correr la ola Y tiene esa cosa De meditación De estar sentado Esperando Las olas Mirando el horizonte En el silencio Conectado Que es cuando Realmente Corres las mejores Olas Y esa cosa De humildad De estar Sumergido en la naturaleza Surfeando la energía Y humilde Frente a Al océano Que es papá Que te pone los límites Y que te regala Esos momentos Che, qué buena onda Bueno Quiero agradecerte Chape A vos Y a Vicky también Que algo conversé Por Whatsapp A Diego Perri Por supuesto Por la conexión de hoy Estaremos muy pendientes Al martes Entonces que salen En el camino Que hay videoclip Que quizás Probablemente Se venga una gira Para México Y un disco Que está ahí Trabajándose Espectacular Así que bueno Muchas gracias por todo Y a toda la gente Que estuvo ahí Mandando un mensaje Re buena onda Sí Diego Gracias Sos un ser de luz Ya te digo Una onda bárbara Ojalá Nos podamos ver Cuando quieras Venir a Chapadmalal Estás invitado Y de vuelta también A toda la gente Que se juntó Increíble Toda la gente Tirando onda ahí Mucho amor Para todos Y bueno Diego Gracias Gracias por este espacio Y este momento tan lindo Por favor Un placer Gracias Chapi Un abrazo grande Y buen fin de semana Igualmente Hasta luego Mochila 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 Humila